...que la ha estado pidiendo y vamos a bailar, después de esa vamos a complacer la de Oye Mujer para la familia Moreno, para Don Víctor que nos está pidiendo ese tema Vamos a bailar primero, esto que también tocáramos hace muchos años El más sabroso La cumbia de los delfines ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Bésalo bien para las chicas Flexi! ¡Lenys S.P.C.! ¡Sabrosas! ¡Escenay, Sisulina, Mirina! ¡Vero de Juan Clasico! ¡Oye un saludo! ¡El más sabroso! ¡Ahí va el sabor! ¡Villos piden juguete de los besos libertad! ¡Traviesos locos de la exigencia calidad! ¡Chamaca! ¡Chupito Rafita! ¡Bebé! ¡Chinguiñas! ¡Pollo Randy! ¡Chipo Mari! ¡Gato Tabudo y el Cahuama! ¡Oye! ¡El más sabroso! ¡Va el famoso rockerito! ¡Luz que más vasitos de la cumbia! ¡Hueso 39 rebeldes sin causa! ¡Avión! ¡Comadrejas! ¡Miguitas del sabor! ¡Zacatlanes! ¡Zul 13 de la estación WB! ¡Zombie sabroso zurdo manjatero! ¡Compadre Slay! ¡Cortese de la famosa Ferchis! ¡Sí señor! ¡Ajá! ¡Zol está Térico del sonido Manhattan! ¡Ya llegó la banda manjatera! ¡Zol está del sonido Manhattan! ¡El más sabroso! ¡Ese pato y los malditos killer! Para el Pato Y los Llobales de San Miguel El más sabroso Para la hermosa Chely Sosa de Momox Pan El más sabroso Los Panes Unidos Para la Reina del Grafo Para Cristina, Susana y la Fresa Rubí, la chiquita forever Hortese de la princesita Yadi ¡Oy! Esta noche los magnéticos Stroker Yair Ribus Danger Chaco, Yeye Toro Y Bat, Villa Power San Estrellita Fugaz, Reviesa Selly Bando Unida, Batos, Compad Gigas Marietticas, Hermosa Carlita Princesita Yadi Marí Magadera, Famosa Carlita Ladies S.P.C. El más sabroso Solo Colombia, mi corazón Para Richard de Santa Inés Y Toros Estelares El más sabroso Vale, Coba, Heréndita, Flexi, Siux La Muñeca Pide a la Chacal y Cocol Vaquero Echa Rusco, Rayito y Nayeli El Rocas La Señora Benet Charmin Cueños Negros Ya lo dijo la Chacal Algo que fue el Simón Tú se pruebe la pura ley Dillos y Nesino El Morro Mix Trafieso de la 6-1 Dillos y Barrio Vagos Suicidas Sacatranes 1-13 Zombies sabrosos Rótulos en micro Su esposa La Güera Cantina Móvil Matas Viejitas con Miguel Martínez Santarrita Tla Guapa El más sabroso Ya Chiquitas del Sabor Chiquita Mayrani Somor Piché Alex Sacatranes Y Tola Sur 13 La Chiquita JB Vanes 1 y 2 Chicos Bajateros 13 Batos Compacto Angelitos de la Cumbia Caballeros de la Noche Angelitos de la Cumbia Dinastía Méndez El Chico León El Señor Jaime La Señora Marisela Sus hijos Rulo Paco y Diego Toda la Familia Nieves Michelle Chica Flexi Ladies S.P.C. El más sabroso Roger Panda Gato Aragales De la Carcaña Negro de Juan Clasico Nice de Manantiales Y su menina La linda Teresita El más sabroso Sabor Manny Muñeco Caballeros de la Salsa Chica Flexi Angelitos de la Cumbia Primos Adictos al Huepa Chiquitas del Sabor Chiquita JB San Lorenzo Tezoco Iztapalapa Hoy Contigo Cumbia Venga para Baby Pantera A ver un minor Luquichota El Carnero y Berby Josh Gromo Romito Sino Garroche Degger Richard Ester Vive Estelares Del Sabor El Increíble Sonido Samurai Para Carritos y Belén San Felipe San Felipe Con Tengo Siempre adicto San Miguel Como dice Sabor La Cumbia De los Delfines Cumbia Te llevo En mi corazón Colombia Colombia El Más Sabroso El Más Sabroso Manda un saludo Para mis hijas La Juera y Belén Mi amiga Mi esposa Andrea Sobreimanazo De Villasalza Ese pillín Y el famoso Chocorron El Más Sabroso Dicen Va toda la estación OC OSC El famoso Rufles Va el famoso Cherno Toda la estación Come Galletas Toda la estación Rumberos Sonido Pato Famoso Sayayin Su pequeño Austin Famoso Rey Toda la estación Black Morphos Taika 310 Los chicos del barrio El Más Sabroso Porque tienes el ritmo Y tienes el sabor Por eso Miguel Martínez Demuestra porque eres El Más Perrón Mi compadre Jumper Su linda Maggi Manitosas de la Cumbia Callejeros del Sabor San Pablito Sochi El Gonzo Top Villines de Sochi Salsa El Más Sabroso Niños de la calle San José Locos 13 Ausentes Breve Payasos Locos Caballeros de la noche Lunas Nahual Satanás Bingo El Caballo El Potiridex Coquetas Coquetos Kiss Luis y Anita Eddie Junior Frecky Para Davey Y el Centavo Para Sucio Dani Huepa Locos 13 Mópez De la Farmacia Famoso Chicos León Princesis Adictos Al Huepa Jogo Miles Plus de Agromanía Dillos Scorpion Famosa Maggi Las Guapos Hoy Sí Solistamos al pibe Aquí en cabina El Más Sabroso Así agarran los saludos Más Sabroso Virgencitas de Jusquiles Virgencitas de Jusquiles Virgencitas de Tepillá Esa noche Todas las bandas de los chacales Se venimos a apoyar Por un miguelazo Y el tema de Penas del Corazón Miguel Martínez Se va Se fue El Más Sabroso Señores Colombia La Música El Increíble Samurai Nos ponemos la verde Con la mejor selección de música Música Maestro Sí, sí, sí Vino el uva Se acaba de ir Solamente una vez Ahí está, ya regresó Bueno pues amigos Somos